Ladrones, se ensañan contra nuestro director Aníbal Toruño. En el siguiente reporte te lo explicamos. La hazaña, alevosía, ventaja y descaro del régimen de Daniel Ortega no tiene límites en contra de los periodistas opositores. En este caso, al director de Radio Darío, Aníbal Toruño. Fuentes fidedignas informaron a este medio que un grupo de personas vestidas de civil llegaron a limpiar el edificio histórico donde funcionó la emisora que fue quemada por vándalos sandinistas hace cinco años e incluso introdujeron materiales de construcción. Es más, mantienen una vigilancia de 24 horas en el recinto, lo que evidencia el robo sin medidas que viene cometiendo la dictadura a varios medios de comunicación que alzaron la voz en contra de las violaciones a los derechos humanos cometidas por Ortega desde el estallido social del 2018. Aníbal Toruño fue despojado de su nacionalidad, obligado al exilio. Luego le bloquearon sus cuentas bancarias, le robaron la casa que heredó a sus hijos en León y ahora le asestan otro golpe bajo, la confiscación de establecimiento donde operó la emisora radial por casi 50 años. A pesar de eso, Aníbal Toruño permanece firme en sus convicciones de denunciar los atropellos que comete el gobierno de Ortega Murillo contra los comunicadores de oposición.